Hoy vamos a ver cómo usar diferentes versiones del framework ESP-IDF de forma simultánea con Visual Studio Code. En primer lugar, debemos verificar que tengamos actualizada la extensión Expressive-IDF a la versión 1.6.0 o superior. Si observamos los cambios de la versión 1.6.0, podemos ver que hay una nueva característica que nos permite usar múltiples versiones de ESP-IDF. Ahora vamos a abrir la paleta de comandos y a usar el comando de configuración de la extensión. Si damos clic en la opción Use Existing Setup, podemos ver la configuración actual de la extensión. Como podemos ver en este momento, solamente está instalada la versión 4.4.4 de ESP-IDF. Vamos a revisar la documentación del framework para ver cuáles son las versiones disponibles. Al momento de grabar este video, la última versión estable es la 5.0.1. Entonces, voy a instalar esta versión, pero conservando la versión 4.4 que ya tengo instalada. Lo primero que debemos hacer es abrir una terminal de Git y dirigirnos a la carpeta en la cual queremos instalar el nuevo framework. En mi caso, c-expressive. Para ello, usamos el comando cd seguido de la ruta. Luego, usamos el comando git clone, especificando la versión, en este caso 5.0.1, y la URL del repositorio, la cual puede ser obtenida en la página web del mismo. Finalmente, ingresamos el nombre deseado para la carpeta que va a almacenar el framework. En este caso, ESP-IDF-B5.0. Una vez instalado el framework, debemos configurar la extensión. Ahora tenemos este nuevo menú que nos permite elegir dónde guardar la configuración que vamos a realizar de la extensión. En este caso, voy a elegir la opción global, ya que quiero seguir usando por defecto la versión 5.0.1. Luego, damos clic en Advanced, dejamos que el framework sea encontrado en nuestro sistema, ingresamos la ruta del framework que deseamos configurar, en este caso, c-expressive-esp-idf-b5.0, y damos clic en el botón Install. La extensión verifica que el framework se encuentra en la ruta especificada, y luego debemos dar clic en el botón Download Tools. Finalmente, la extensión instala el entorno virtual de Python. Verificamos nuevamente la configuración de la extensión, y como podemos observar, ya tenemos las dos versiones disponibles. Si usamos el comando para ver los ejemplos de proyectos, podemos ver que nos salen los ejemplos para la versión 5.0 de esp-idf. Esto se debe a que fue configurado de forma global. Vamos a crear un proyecto usando como base el ejemplo Hello World. Y vamos a compilar para ver que todo haya quedado bien. Y vamos a compilar para ver que todo haya quedado bien. Como podemos observar, el proyecto ha compilado correctamente. Ahora vamos a abrir un proyecto existente realizado con la versión 4.4 del framework. Para poder usar este proyecto, debemos configurar la extensión, pero en este caso almacenaremos la configuración con la opción Workspace Folder. Luego, damos clic en Use existing setup y elegimos el framework versión 4.4. Esta vez, la extensión simplemente verifica que el framework esté configurado correctamente, y lo selecciona para la carpeta del proyecto. Si usamos el comando para ver los ejemplos, podemos observar que ahora nos aparece la opción para el esp-idf versión 4.4. Finalmente, vamos a compilar el proyecto y como podemos observar, se ha compilado correctamente. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video.